gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gracias a dios gloria gloria a dios amén y amén gloria a dios saludo a todos los presentes los oyentes del programa de aportación con la paz de jesús amén damos gracias a dios aquí estamos hoy día domingo 29 de septiembre de 2024 para predicar la palabra de dios alimentar nuestras almas y caminar hacia la vida eterna amén ahora señor aquí nos reunimos para vida eterna amén dice la palabra de dios aleluya que cuando nos reunimos estamos recibiendo bendición y vida eterna amén la oración que me ve a su nombre vamos a la palabra de dios en san lucas capítulo 6 vamos a hablar de las bienaventuranzas y hayes amén gloria al señor yo quiero más y más de cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de él amén la oración ya encontraron la cita bíblica los que tienen su bíblia los que no tienen biblia escuchen los oyentes de la radio también les invito a escuchar la palabra de dios alimente su alma nosotros somos un somos criados de parte de dios cuerpo alma y espíritu amén la oración vamos a leer en el nombre del padre del hijo del espíritu santo la palabra de dios dice en san lucas capítulo 6 versículo 20 adelante y alzando los ojos hacia su discípulos decía bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de dios bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis bienaventurados bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os vituperen decir y os vituperen y desechen vuestro nombre como malos por causa del hijo del hombre gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos porque así hacían sus pares con los profetas más hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas oremos comienza a decir gloria 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 a dios glorioso dios y padre celestial te damos gracias en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias señor por tu palabra háblanos señor conforme a tu palabra se ha hecho dios mío y ayúdanos señor dios mío a entender y comprender sabiduría lo alto bendice bendice señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya y reprendo demonios reprendo espíritu demonios sal demonios sal demonios salga en el nombre de jesús amén y amén todo día amén señor jesús gloria a dios tomen asiento siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de dios iglesia pentecostal la cosecha amén hoy la cena aleluya pero le preguntó algo el el joven rico le dice que más me falta usted cuando le pregunte algo a dios que le falta y él le diga algo hágalo no le dice ahí se quedó y de nada le sirvió guardar los mandamientos del niño le dijo cuando el joven rico le dijo que más me falta anda y vende todo lo que tienes repártelo a los pobres y sígueme aleluya que me ve para que sea rico en el cielo porque el que es rico es aquí en el cielo va a ser pobre así de sencillo si aquí es rico en el cielo va a ser pobre si aquí ríe allá va a llorar aleluya quien vive alabado sea señor pues es lo que nos está enseñando que el señor jesucristo ahora señor dice y alzando los ojos hacia sus discípulos hacia los discípulos hacia los discípulos así como usted es un discípulo cuantos son discípulos a que ya bautizados en esta iglesia ahí están los discípulos nosotros no estamos bautizados pero están creyendo en la palabra de dios creyendo que la iglesia pendejo está la cosecha es la iglesia de dios sabe eso son los discípulos y alzando sus ojos hacia sus discípulos decía bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de dios bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados aleluya gracias a dios nosotros no pasamos hambre porque dios nos alimenta así como las aves pero de vez en cuando pasamos pasamos hambre porque ayunamos cuantos hay una aquí levante la mano hay una ya al ayunar estamos pasando hambre y al pasar hambre aunque tengamos que comer somos bienaventurados porque estamos pasando hambre por causa del reino de dios por causa del evangelio el cielo jesucristo nos dio un ejemplo ayuno cuarenta días y cuarenta noches aleluya no porque era pobre no porque no tenía que comer no sino porque él sentía ese llamado de dios de ayunar cuarenta días y cuarenta noches para que dios lo unja con su poder y hacer su obra antes que el ayune que el se bautice él no hizo ninguna obra por si acaso que vive porque vivía así como nosotros en la carne con la carne no se puede hacer nada por eso jesús él estaba en la carne él fue el hijo de dios hecho carne que nació de una mujer que era virgen para que se cumpla lo que estaba escrito en el libro de isaías capítulo siete que a mí me a su nombre a su nombre y de repente también hay personas que si siente hambre porque no hay que comer hay lugares donde no hay que comer y mayormente esos lugares donde hay que comer es porque no buscan a dios el que busca a dios no tendrá hambre la promesa de dios es joven y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan nosotros no mendigamos pan aleluya incluso dios reveló que los de la iglesia pende gotada cosecha que queremos pasar cena no recibamos pensión setenta y cinco porque esa pensión es de los injustos aleluya y es el el obra del anticristo el anticristo va a venir así aleluya quien vive aquí el que nos ayuda el que nos alimenta es dios porque la palabra de dios dice más busca primeramente el reino de dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura porque te afanas mira las aves de los cielos que no trabajan no siembran no cosechan y vuestro padre celestial las alimenta es así o no y vosotros hombres de poca fe no lo harán como ustedes también si el alimenta las aves a nosotros también lo va a alimentar más busca primeramente el reino de dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura hay que buscar a dios hay que buscar el reino de dios y su justicia hay que ser justos y dios se encarga de nosotros muchas veces pasan hambre ciudades que no tienen para comer porque porque no buscan a dios aleluya así de sencillo aquí dice bienaventurados los que ahora padecen hambre porque seréis saciados dios los va a saciar que vive y el pobre haciendo manos se pierden en la vida de un pobre llamado Lázaro ese Lázaro lleno de llagas no tenía para comer pero siempre tenía en cuenta a dios aleluya posiblemente nadie le predicaba la palabra a dios para que cumpla con los diamos y ofrendas que es la palabra de dios nos habla y con el diablo y ofrenda la persona deja de ser pobre aleluya que me ven muchos hablan de la iglesia dice pende gusta la cosecha que si habla de diamos y ofrendas porque no conocen están ciegos y un ciego habla como un ciego quien vive los diemos y las ofrendas le pertenecen a dios no le pertenecen ni al pastor ni a ningún hermano le pertenecen a dios ya el pastor es el administrador de los negocios del señor el mismo señor jesucristo cuando estoy en la tierra él pedía diezmas y ofrendas pero no era para él para quien es para dios el padre en una oportunidad el señor jesucristo le dijo a a maria y su y y a su esposo de maria en los negocios de mi padre me es necesario estar en los negocios de mi padre estos son los negocios de dios los diemos las ofrendas son para dios los locales que vemos es la inversión de la de la ofrenda de dios y no son del pastor córdoba o de algún hermano nada es de dios estas iglesias pertenecen tiene nombre iglesia pentecostal a cosecha que está escrita una asociación de dios si es así que me vean paulo dice que nosotros somos administradores de la obra de dios y como administradores tenemos que administrar bien pues usted que cree que si yo no administro bien dios va a bendecir simplemente seríamos una iglesia del montón esta no es cualquier iglesia esta no es una iglesia del montón esta es la iglesia del señor jesucristo donde él se manifiesta sanando liberando y bendiciendo al que diezma y ofrenda a través del diezmo la ofrenda es que dios derrama bendición económica y también vida eterna aleluya el diezmo le pertenece a dios no le pertenece a ningún hombre quien habla mal de los diezmos es porque no sabe y muchos han muerto por hablar mal de los diezmos aleluya eso ya depende de dios porque dios es el que hace morir el que hace vivir el que hiere y el que sana quien vive a su nombre aleluya entonces dice la palabra dios bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis ahora lloráis porque lloramos por muchos motivos que el diablo trabaja lucha aleluya lloramos ahora sea quien vive el diablo de una y otra manera por aquí el diablo vino a través de un expulsado y se ha llevado y se ha llevado a una hermana joven del coro y también era colaboradora y por qué logra llevársela porque no habló al dirigente ni al pastor y ofrece matrimonio y como le ofreció matrimonio y le dijo no digas a nadie todavía y le siguió el pie y le había engañado en todo le había engañado en el nombre ni siquiera el nombre y por qué le engaña así porque es una persona que ha sido expulsada de la iglesia hace varios años y esa persona es casada y no solamente aquí engañado ha engañado en otras iglesias ha hecho amistad con jovencitas y con una de ellas se ha casado cree que con dos se ha casado y luego las deja pero no la deja sino más antes de dejarla le pide dinero a la joven que se le hemos quitado al diablo de la boca se la llevó a Chiclayo y en Chiclayo le han quitado a la persona a la persona imagínense y yo le pregunté ¿te ha pedido plata? si me dice y usted ¿por qué no comunicó al dirigente? ¿por qué no comunicó al pastor? no que me decía que ya vamos a hablar con el pastor que yo no diga nada usted que es joven tenga bastante cuidado abra bien sus ojos esta joven ha sido del coro ahora está disciplinada lamentablemente que me vean claro la joven ella presentó una denuncia por secuestro con engaño también por violación porque dice que ella no quería tener relaciones y él a la fuerza le hizo tener relaciones aleluya está denunciado ante la policía lo ha sido que me vean en otros lugares también en Huarvaca igualito igualito le ha pedido 1700 soles una vez que le dio 1700 soles y fornicaron se desapareció lo ha sido que me vean esa costumbre es tiene esa persona y anda con su DNI de soltero y él no es soltero y como anda con DNI de soltero se casa con cualquiera y así le engaña a la joven de acá no le he enseñado su DNI no le he enseñado él se hace pasar como miembro me he olvidado su nombre se hace pasar como miembro y comienza a conversar con las jóvenes aleluya que vive y ahí está el problema la oración la Biblia que dice maldito el hombre que se confía en el hombre usted no se confía en el hombre nada guarde la palabra de Dios ahora se que me vean hay que guardar la palabra de Dios hacer lo que la palabra de Dios dice ayer en en Babamarca me llamó la atención de una persona que dio testimonio pastor o sea dio testimonio que ya hubiera sido un milagro porque le pidió a Dios hizo un voto pero le ofreció dar testimonio cuando Dios le sanaba a su esposa y dar un voto de cien soles palabra de Dios y no dio el voto ni dio testimonio y otra vez enfermo su esposa pero ahí si ya grave a punto de morirse entonces el dijo esto es porque no he dado mi voto y tampoco no he dado mi testimonio y yo le he dicho a Dios que voy a dar testimonio y que dice la palabra de Dios cuando Dios hace promesa no tardes en cumplirla mejor es que no prometas antes que prometas y no cumplas quien vive yo pensaba que estaba conversando con un católico aleluya católico puede ser eso pues no conoce pero después este me dice soy miembro de iglesia que tú eres miembro de aleluya quien vive pues pensaba que un miembro no puede hacer eso pues si usted le promete a Dios cúmplale pues cúmplale aleluya que un católico un ateo que viene no conoce todas las cosas de Dios acostumbrado como los políticos que te ofrecen y los políticos te ofrecen y te ofrecen lo mismo y la gente sigue creyendo que lo va a hacer no se ofrece se hace había una marcha en Lima por eso del terrorismo urbano y se ha salido la gente los choferes comerciantes aleluya y ya ahora ya nuevamente este estado de emergencia si eso ya había estado de emergencia y no pasó nada que ofrecen pero no hay nada ahora otra vez con estado de emergencia y los muertos siguen habiendo quien vive aleluya a la gente le engaña pues el mundo está así ya pero el cristiano tiene que ser una nueva planta si el trigo no muere va a quedar solo si muere va a nacer la nueva planta y esa nueva planta va a llevar frutos nuevos para Dios que vive si el trigo no muere va a quedar solo queda así trigo igualito pero para y si muere es porque va a nacer la planta y la vida dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas antes ofrecía y no cumplía ahora que nació de nuevo en Cristo Jesús ya tengo que hablar verdad lo que digo eso tengo que hacerlo quien vive y ser ejemplo para los demás ya su nombre bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan si los hombres nos aborrecen demos gracias a Dios ya cuando no nos aborrecen ahí si hay que tener cuidado aleluya ahora señor si no nos aborrecen no habla mal de nosotros ahí hay que tener cuidado cuando habla mal de nosotros como malhechores ahí hay que alegrarnos bienaventurados porque se cumple la palabra de Dios Jesús dice si el mundo los aborrece sepan que a mí también me aborreció y si a mí el mundo me aborreció a vosotros que sois mis discípulos también los va a aborrecer porque ustedes ya no son del mundo sino que son el pueblo de Dios que camina a la vida eterna y el mundo los va a aborrecer si a mí me aborreció a vosotros también lo van a aborrecer porque el discípulo no es mayor que su maestro así es sencillo si al maestro lo aborrecieron al maestro le dijeron cosas mintiendo y hasta lo crucificaron a nosotros también nos va a aborrecer al mundo que vive algo que vive bienaventurado seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y los vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre ya su nombre que el diablo nos aborrece el primero que nos aborrece sino que el diablo utiliza a los hombres que no conocen a Dios lamentablemente pues hay que perdonarles aleluya de nosotros a la mal pues nosotros no debemos de pagar mal por malo pagar bien por malo quien vive dejar la venganza Dios dice la vida porque Dios dice mía es la venganza quien vive yo pagaré a cada uno según sus obras ya su nombre gozaos dice en el versículo 23 en aquel día y alegraos porque aquí vuestro velardón es grande en los cielos porque así hacían sus pares con los profetas aleluya así hacían los pares con los profetas los aborrecían los vituperaban hablaban mal algunos lo mataban al profeta que lo mataron se llama Jesucristo quien vive no sólo Jesucristo antes de Jesucristo ya mataba varios profetas porque porque los amonestaban de parte de Dios aleluya quien vive a su nombre el siglo 24 más hay de vosotros ricos aleluya quien vive más hay de vosotros ricos no es malo ser rico por si acaso ya pero que esa riqueza primeramente sea bien habida ya aleluya eso puede usted ser rico no hay problema Dios ofrece bendecir hasta que sobreabunde tendrás para prestar y tú no perdías tu estado nosotros que administramos para nosotros no hay riqueza por si acaso ya aleluya enriquecemos la hora de Dios pero nosotros no es la riqueza personal para nosotros por si acaso ya le habla a usted el mundo que hable lo que hable es el mundo usted sabe estas cosas para que cuando le hablen mal del pastor o que le diga que se está llevando los diezmos usted no piense que así es no si cuando vengo hay diezmos ahora señor los o los llevo los mando que lo pongan al banco pero no lo ponen al banco a nombre de Francisco Córdoba ponen al banco a nombre de iglesia pentecostal a cosecha que es el nombre de la asociación escrita y registros públicos que me esta iglesia cumple con todos los requisitos que el estado pide esta iglesia diezma este perdón da tributo paga impuesto que hacemos una labor social que en vez de pagar impuestos nos reconocerán no reconocerá el estado si no nosotros va bien pagamos al estado el impuesto el estado vive del impuesto tampoco el impuesto no es para los que gobiernan que lo tomen los que gobiernan es cosa de ellos un día va a dar cuenta a dios aleluya si yo tomara dinero de la ofrenda del día que algo para enriquecerme yo simplemente dios se aparta de mi y punto así es sencillo que vive y ya no había milagro ya no había señales ya no había hambre en los frutos y nadie diría nada de nosotros pero como tratamos de honrar a dios respetar a dios y hacer las cosas bien para dios porque esta es obra de dios no es del pastor córdoba quien vive le repito el pastor córdoba es un administrador a ver vamos a ver con la biblia 1 Coríntios capítulo 4 para que usted conozca los misterios de dios aleluya quien vive se da cuenta lo importante que es acercarse a la casa de dios para poder defendernos del diablo y de los instrumentos del diablo porque los instrumentos del diablo quieren robar nuestra salvación 1 Coríntios capítulo 4 versículo 1 adelante abra su biblia para que conozcan la palabra de dios es la luz de cada persona que la lee lámpara es a mis pies tu palabra y salmo 119 versículo 105 lámpara es a mis pies tu palabra y la hombrera en mi camino aleluya aleluya quien vive ya encontraron si apréndaselo para que sepa usted y no se deje perturbar dice 1 Coríntios capítulo 4 versículo 1 ministerio de los apóstoles aleluya quien vive así pues tengamos tengamos los hombres por servidores de cristo y administrador de los misterios de dios servidores de cristo y administradores de las de los misterios de de dios eso era jesucristo cuando estaba en la tierra en los negocios de mi padre me es necesario estar dijo el señor jesús en los negocios de mi padre aleluya hacer la obra de dios es como si alguien le dejaran le dieran un negocio para que lo administren pero ese no es ese negocio no es del administrador sino tiene un amo tiene un dueño quien vive la iglesia se pende gotar la cosecha tiene un dueño se llama dios pues usted da dios para dios no da dios para el pastor que el pastor y su familia y los que trabajamos en la hora de dios vivamos del evangelio si pero es limitado igual que los políticos también deben de vivir de los impuestos y hacer obras de lo que sobra obra para el pueblo pero no hacen nada que me ven a su nombre la iglesia quisiera hacer obra para el pueblo pues nosotros no estamos este autorizados para eso primeramente la palabra de dios ya nosotros traemos bendición de parte de dios aleluya y no estamos yo quisiera eh chiclayo quisiera estar bombardeada bombardeada para caminar huecos huecos por ahí yo quisiera asfaltar chiclayo con cien mil soles se asfalta todo y menos de un mes allí no pueden asfaltar nada han roto una cuara para porque estaba huecos y huecos y no sé qué pasa tiene más de dos meses y está lleno de tierra encabado y lo han dejado ahí encabado y cuando llegan llegan dos hombres allí a trabajar y bueno fuera que trabajaras parados ahí tiene su máquina y dos veces está para una cuara esa cuara en medio día se arregla si yo fuera autoridad en medio día yo la arreglar la iglesia tiene para arreglar pero la iglesia no está para eso para esto es la autoridad para eso pagamos el impuesto para esas cosas que viven a su nombre y no lo pueden hacer pero un día van a dar cuenta a dios esas autoridades así como los pastores vamos a dar cuenta a dios por la hora de dios las autoridades también van a dar cuenta a dios que viven dice en el versículo 2 ahora bien dice el apóstol paulo se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel eso hay que hacer que cada administrador de la hora de dios sea hallado fiel uno de esos primeros administradores se llama jesucristo él no gastaba el dinero por gastarlo en una oportunidad ahí había ofrendas cantidad y por eso que jesús les advierte a los que querían seguir con él mira las horas tienen sus guaridas las aves del cielo tienen sus nidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza el que quiere venir después de mí niegue si así mismo y no esté mirando la ofrenda que sale porque muchos querían seguir a jesús por las ofrendas pues la gente ofrendaba diezmaba en grandes cantidades que vive entonces el que menos quería seguir y él ya se advierte las horas tienen sus guaridas las aves del cielo tienen sus nidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza porque las ofrendas no eran para él pero aleluya las ofrendas hacen para dios y respetaba él era fiel en una oportunidad le fueron a cobrar el impuesto de donde estaba viviendo y a pero le dijeron nuestro maestro no paga el impuesto y pero y le dice al señor jesús afuera están los que cobran el impuesto y pregunta si nosotros vamos a pagar el impuesto no jesús le dijo a quien se le cobra impuesto a los hijos o a los extraños pero dijo a los extraños aleluya bueno para que no se molesten anda al mar llévate un anzuelo y el primer pez que que agarras le abre la boca y sacas un petatero y de ahí sacas para que pagues tu impuesto y el mío aleluya eso hizo jesús que no tenía plata no tenía plata que había plata en la hora de dios y había plata aleluya pero no era de jesús no era de jesús en carne era dinero de dios y él respetaba eso se llama ser fiel que me vean él ni siquiera para para pagar el impuesto tomó de la ofrenda ese va a ser fiel porque él respetaba a dios respetaba las cosas de dios aleluya y el que conoce dios sabe que las ofrendas de los dios les pertenece a dios que la vida diga que los que trabajan en el evangelio vivan en el evangelio pero eso es limitado así como la casa de levi la casa de levi la casa de levi recibía diez ofrendas ellos solamente gastaban en comida y en vestido no podían gastar en otra cosa no les estaba permitido de parte de dios tener propiedades así somos nosotros los que estamos en la casa de dios también no está permitido tener propiedad usted puede tener propiedades porque este es el pueblo como decir las once tribus de israel la tribu de levi dios le hizo el hijo a jose no le repartas a ellos nada porque ellos van a trabajar en la casa de jehová que viven entonces las doce tribus diezmaban las once tribus diezmaban vasos platos de oro para jehová que viven no para ellos aleluya no para ellos igualito también estos tiempos ahora se yo que viven y eso es lo que está diciendo Pablo ahora bien se requiere que los administradores que cada uno se ha hallado fiel te gastan la plata de la ofrenda otras cosas para tu propio provecho allá no eres fiel cómo vas a ser fiel si estás tomando el dinero de dios para hacer cosas tuyas y que dice en jeremías capítulo cuarenta y cinco versículos cinco aquí habla justamente para los administradores de la cosa de las cosas de dios abra su biblia pues hay que conocer la biblia quien vive a su nombre que le dije jeremías cuarenta y cinco diezmaban esta palabra no es para para el pueblo aleluya no es para la tribu de levi no es para los administradores o sea para los administradores sí para el tribu de levi también no es para las tribus de las once tribus que trabajaban aleluya quien vive el que trabaja en la cosa material puede enriquecerse yo lo puede enriquecer bendecir con sus tiernos con ofrendas que da aquí es la palabra de dios aleluya donde está donde está aleluya cuarenta y cinco versículo cinco dice así aleluya y a su nombre y tú buscas para ti grandezas es una pregunta a quien a un administrador de aquellos tiempos aleluya quien vive y tú buscas para ti grandezas no las no las que no las busques las once tribus era él podía buscar grandezas podían buscar dinero hacer sus negocios ganar mucha plata pero a los hombres de dios que administra las cosas de dios no está permitido eso es lo que dice acá pues no es que usted no puede buscar usted puede buscar muchas bendiciones y aquí está hablando especialmente a hombres que administra la obra de dios y le dice y tú buscas para ti grandezas aleluya grandeza y riqueza también fama tampoco podemos buscar fama aleluya buscamos fama y arriba no vamos a tener nada la oración no hagas nada para ser vistos por los hombres porque si haces cosas para ser vistos por los hombres arriba ya no vas a tener recompensa ya la tuviste aquí fuiste alabado por los hombres aleluya que miren pues uno tiene que tener bastante cuidado ahora señor y aquí dice y tú buscas para ti grandezas no las busques no las busques me dice a mí le dice a paulo también le dice a perro a los apóstoles que eran administradores ellos son administradores aquí también pastores de otras iglesias también son administradores eso ya depende de cada pastor que sea fiel o no sea fiel el que no quiere ser fiel se compra propiedades simplemente y después la bendición desaparece que me ven aleluya este la vida por gusto no este la vida eso aleluya y aquí dice seguimos versículo 3 dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 3 adelante dice palo yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aun yo me juzgo a mí mismo que me ven cuando uno hace las cosas bien no tiene temor de ser juzgado por nadie que te vituperen que digan cosas todo de casa es también el ciego de jesucristo que me ven a su nombre versículo 5 o versículo dice 4 a 5 porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado pues el que me juzga es el que es el que juzga el señor está hablando paulo aleluya está hablando paulo el que me juzga es el señor paulo hacia las cosas bien y no era juzgado por ningún hombre primeramente no era un malhechor y después en las cosas de dios él era fiel nadie podía señalarlo nada que vive a su nombre versículo 5 dice así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará los intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza en dios amén aleluya que vive cada uno recibirá su alabanza su alabanza en dios ya su nombre vamos a hablar algo a los gobernantes ya porque para eso somos predicadores en isaías capítulo 10 escuchen ustedes que son este autoridades reyes presidentes alcaldes lo que sea escuchen en isaías capítulo 10 y a su nombre la palabra de dios es para todos no hay que creer que solamente es para los aleluya gloria de dios no para todos para los delincuentes para los mentirosos aleluya quien vive para los amadores de sí mismo antes de dios para los que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia tenga cuidado usted ya porque eso también puede hablar del pueblo de dios yo conocí diáconos que bien que maravilla bien humilditos un bien humilde pero yo no tenía nada hay un diálogo que le había desechado recién el señor en chiclay me da pena me da pena me pide que ore por él me pide consejo yo no puedo darle consejo porque el dios lo desecho desechado es desechado y yo no puedo ser más bueno que dios usted puede ser más bueno que dios usted cuando deseche a alguien cuídese si dios lo desecho y usted tiene comunión con ese desechado olvídese que le dijo jehu de parte de dios a josafá a limpio le das ayuda y llamas a los que aparecen a jehuá por eso ha salido ira contra ti que vive aquí le doy ayuda al otro rey acá josafá era rey de juda acá era rey de israel que vive entonces el rey de israel era desobediente se dejaba mandar por su mujer no sabía gobernar su casa y era el rey de israel y se fueron a la guerra hicieron alianza y casi lo matan a josafá y josafá agradaba a dios yo lo libro porque clamó a jehuá que bebe dios sabe le iba a ir justo pero dios envía a jehu para que lo amoneste según de crónicas ahí está para que lo amoneste y le diga a limpio de las ayudas y llamas a los que aborrecen a jehuá por eso ha salido ira contra ti al impío no se le ayuda por eso el salmista o sea el impío esos que que conocieron a dios pero se desviaron pues de ese impío está hablando no de de los que católicos ateos no impío que conoció a dios y conociendo a dios no guardó la palabra de dios y dios lo desecho igual que saúl saúl dios lo desecho y samuel que era su amigo lloraba lloraba y dios dijo ándate de su lado porque él te va a estar consultando con lo que ya dios lo desecho ya no se le debe de 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 convencer nada de un consejo nada nada para que ya dios te desecho que bebe una cosa es desechar y otra cosa es que te disciplina o que tiene esperanza desecho es que dios mismo lo desecho y cuando desecho muchas veces le dicen no te juntes con esta persona que bebe a ese diácono yo solamente lo disciplina un año por ver hecho cosas que no tenía que hacer como diácono y ya pero una revelación que dios ya no lo levanta cuando dice la dios ya no lo va a levantar es porque ya lo desecho pues o cree que le va a decir dios lo yo no lo levante después lo va a levantar no dios lo hace eso el pastor de repente puede hacer eso pero dios doble que dios dice eso es dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y como la disciplina solamente a él y a su esposa no porque su esposa no había cometido este pecado el diácono le hizo pecar haciendo cosas que no tendría que haber hecho que bebe entonces yo a él le discipliné ya le discipliné él estaba disciplinado la esposa no siempre asisten a la iglesia que asistía a la iglesia asisten los dos pero hace unos quince días hubo una revelación que la esposa que estaba en comunión si quiere seguir pasando cena en otras palabras si quiere ser salva aleluya se separe de su esposo aleluya me dan la revelación de cuentele a la persona primero se habla el pastor si el pastor dice cuentele a la misma persona usted le cuenta ya entonces le contó y la persona dijo yo también he tenido esa revelación mi hermano también ha tenido la misma revelación ya son tres que se separe del del que Dios ha dicho que no lo va a levantar que vive y entonces la la hermana hizo tres días de ayuno para que el señor le confirme en el primer día de ayuno que hizo él ella en visión no fue ni sueño ni nadie le dijo no en visión vio que su anillo salía así y volaba lejos ya que más confirmación o sea que ese matrimonio está roto gloria sea y por qué no quiere que siga como esposo porque la va a contaminar y Dios quiere salvar a esa persona así es así Dios quiere salvar a la mujer porque la mujer no está disciplinada y tampoco no había motivo para disciplinar sino que en lo otro la había conducido al error que vive y por eso Dios lo desecho hay un sueño que dice Dios no lo va a levantar y cuando dice Dios no lo va a levantar es que ahí quedó yo lo discipliné un año en un año él podía volver que vive a su nombre no se ponga triste aleluya que vive aleluya no se ponga triste ya ni se vaya a la derecha ni a la izquierda siga de frente ya entonces eso se ha pasado el Dios que desecho a Saúl es el mismo Dios que estamos ahora teniendo el Dios que le dijo a Josafá a la impiedad de esa ayuda es el mismo Dios que tenemos es el mismo Dios la palabra Dios es la misma que vive cielos y tiras pasarán pero mis palabras no pasarán que vive ya creo que están tristes porque no he leído Isaías capítulo que diez las autoridades después están escuchando si está escuchando escuche y usted haga lo que se le venga en gana si recibe la palabra y se arrepiente gloria a Dios no se arrepiente un día no va a decir que nadie le dijo el iglesia pente gota la cosecha predicamos la palabra de Dios para todos gloria a señor que vive dice Isaías capítulo diez versículo uno adelante hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía quien edita la ley injusta los gobernantes y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los abrigidos de mi pueblo para despojar a las viudas y robar a los huérfanos y que haréis en el día del juicio del castigo a quien os acogeréis para que no para que los ayude cuando venga de lejos el asolamiento en donde dejaréis vuestra gloria los políticos buscan gloria de los hombres buscan los aplausos ofrecen cosas para que los aplausos para que los alabes y después no hacen nada que beben no hacen nada nada puros ofrecimientos y el problema está que la gente crea los ofrecimientos pues que la maldad está multiplicada en todo lugar quien vive todo es maldad todo es maldad donde pongas el dedo ahí revienta la pus quien vive pero si usted está así venga Cristo Jesús y cambie su manera de vivir nazca de nuevo un hombre justo un hombre santo para que camine como Dios Jesús ha venido por los pecadores Pablo era una especie de autoridad persiguido la iglesia ojalá nosotros no nos persigan todavía que beben cuando yo voy a pedir que nos persigan cuando nosotros tratamos de hacer las cosas bien si nosotros entramos en pecado a pervertirnos olvídese la persecución va a venir ahora Señor inmediatamente viene la persecución quien vive pero si nosotros nos mantenemos en el temor de Dios por gusto no nos va a mandar a perseguir el Señor y para eso vamos a hacer el mes de ayuno de noviembre para que Dios saque la paja del trigo y Jesucristo venga a recoger su trigo quien vive en noviembre vamos a desayuno para que Dios saque la paja del trigo la paja es el que sirve de tropiezo y la vida dice hay de aquellos que son tropiezo porque vendrán tropiezo pero hay de aquel de quien venga quien vive entonces aquí está hablando de la autoridad la autoridad le roba la gloria a Dios le gustan los aplausos aleluya quien vive ofrece cosas y encima dicen no he robado ningún sol aleluya que maravilla que honrados son los las autoridades no he robado al estado ningún sol dice quien vive si no ha robado ningún sol Dios lo sabe y Dios es el que te va a dar el pago un día en el juicio final quien vive las autoridades son puestas de parte de Dios no para que castigue al que hace lo bueno sino al que hace lo malo Romanos capítulo 13 dice y nosotros como cristianos debemos de estar sujetos a la autoridad y obedecerle a la autoridad que vive a su nombre eso tratamos de hacer nosotros obedecer a la autoridad usted obedece a la autoridad usted tiene un vehículo que ande con sus con sus documentos en regla ya ande con sus documentos en regla hablando de como documentos en regla aquí hay miembros casados que no han cambiado su DNI a ver levanten la mano el que no lo ha cambiado con sinceridad uno oye pues levanten alto para así como resorte aleluya no te avergüenza avergüéselo al diablo ya cambie eso usted es casado póngase de acuerdo con su esposa o usted mismo vaya y cambie su DNI a casado usted es casado vaya con su partida ya y cambie también como miembro de casado porque si usted está con su DNI soltero aquí también va a estar como soltero y el diablo te va a tentar que me vean el diablo tienta mire ese ese que ese que está denunciado porque se llevaba una oveja de acá ese DNI está soltero por eso que se casa por eso que se casa el chiquero se ha casado con una joven después que el hombre se le fue ya va a decir pastor he fornicado me he casado con tal persona yo le dije y porque no hizo al pastor porque me dijo que no diga nada que después que nos casamos vamos a decirle al pastor aleluya quien vive y así le engañó y después se le se desapareció y fue a decir que se ha casado con un miembro y la ha dejado y ella no sabía que ese miembro que se ha casado ya estaba expulsado está expulsado ya varios años que vive más de cinco años y a su nombre a su nombre arregle bien sus cosas usted es casado es casado pues arregle de casado cambie de dirección usted avise para que en su carnet de miembro tenga la nueva dirección ya en su carnet de miembro debe de tener la dirección donde vive depende usted se cambio de una dirección a otra usted dijo pastor he cambiado de dirección que vive ya ya entonces eso hay que hacer andar ordenadamente ahora señor usted es casado es casado por ahí unos se han casado pero uno vive en un lugar el otro vive uno pasa a ser de un lugar el otro pasa a ser de un lugar la esposa tiene tiene DNI de casada y su carnet de miembro es casada el otro DNI de no si recibe ha cambiado el DNI pero su carnet de miembro soltero que vive y por ahí llamaron por teléfono que tal persona está enamorándola y diciéndole que es soltero porque porque su carnet de miembro es soltero pues esa persona no es soltera sino casada que vive que vive gracias a dios que no quiero disciplinar porque él ya su DNI recientemente lo ha cambiado como casado entonces él tiene que traer una copia él y su esposa y ponerlos en la computadora como casados porque son casados y que vive y los dos tienen que tener la misma dirección no puede tener la dirección uno de chota el otro de caja marca no tiene que tener la dirección los dos porque ya no son dos sino es uno solo cuando se casan que vive eso hay que hacerlo ya entonces aquí las autoridades la biblia dice porque un día va a dar cuenta a dios y dios le va a decir donde quedó tu poder porque ellos actúan con el poder mienten engañan se burlan del de la población increíblemente que vive cuantas escándalos que hay escándalos traje escándalos ya su nombre aleluya y es porque estamos en el fin del mundo ahora que esperamos un gobierno mejor no no el señor mostró de las autoridades que había un trapo sucio la autoridad y salía ese trapo sucio entraba otro trapo sucio y ese otro trapo era más sucio que él se había quitado y se volvía a quitar ese otro trapo sucio y vendía un trapo más sucio y así está la autoridad no se cree que ya el 26 canda de gobierno no usted no sabe ni lo que va a pasar aleluya que vive en el Perú está está gobernando el comunismo por si acaso si usted no lo sabe el comunismo asolapado que vive el comunismo asolapado por eso que a los ladrones no los capturan así para meter los presos se hacen los que lo capturan porque porque eso es parte del comunismo permiten que roben es parte del comunismo por eso que acontece eso gracias a Dios aquí en Cajamarca vive una vida tranquila porque aquí hay ronderos y oren por los ronderos y cuando hay ronderos pues algo se frena pues aquí no hay venezolanos no hay asaltantes chatajitas porque la misma población al menos Dios ha permitido que haya ronderos loración que vive aquí hay miembros ronderos usted puede seguir siendo ronderos aquí no se le prohíbe que sea ronderos pero juzgue con justo juicio y si el presidente de las rondas le manda a usted que no es el presidente que le penquea a alguien usted tiene que hacerlo usted no lo hace porque soy aleluya gloria a Dios está desobedeciendo a la autoridad y la vida dice no desobedezcas a la autoridad esto es como el ejército que vive aleluya este rondero usted no diga yo soy evangélico y de esa cosecha que me va a decir el pastor que le va a decir el pastor el pastor te va a decir lo que le dice la biblia y como usted rondero es autoridad ya usted es autoridad y si el superior te dice penquearle usted tiene que obedecerle y darle una buena penca que me vean así de sencillo porque yo soy evangélico y que va a decir el pastor usted no diga que va a decir el pastor el pastor puede decir cualquier cosa que va a decir Dios Dios dice que usted obedezca a la autoridad y el que dice que le penquees es una autoridad y por qué le va a ser porque el otro ha hecho lo malo pues la autoridad está puesta para castigar que hace lo lo malo que me vean usted usted es soldado cristiano y soldado de la autoridad también como un soldado entonces como cristiano usted lo ataca al diablo con ayuno y oraciones y como rondero usted es parte de la autoridad que me vean entonces como autoridad usted haga lo que la biblia dice si la biblia dijera que un evangélico no puede ser autoridad bueno esa autoridad puede ser presidente de rondas también que me vean aleluya si no haces te mueres ahí moradino se muertó uno por encubrir pecado era rondero que me vean y era dirigente de la cosecha y él sabiendo que había pecado ahí lo encubrió lo encubrió y amaneció muerto porque Dios es el que hace vivir y el que hace morir el hieri y el santa que me vean aleluya entonces usted sepa eso por eso siempre le digo sepa usted lo que si puede hacer y lo que no puede hacer hay cosas que no podemos hacer y hay cosas que si podemos hacer que me vean a su nombre aleluya lo que dice y el Señor lo que dice la vida dice no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda sigue de frente amén aleluya año algo más para decirle no O ahí nada más, que viva Oye, que puedo quedar hasta mañana hablando de la palabra de Dios Si no que tengo que irme a chiclayo porque por allá tengo otras ovejas Como dijo el Señor Jesucristo, que pastorear, amén Ahora vamos a la palabra de Dios en San Juan capítulo 6 Vamos a hablar de la cena del Señor Jesús, gloria al Señor Aleluya Aquí en este capítulo habla la Biblia de muchas personas Que se iban de Jesucristo porque las palabras eran duras Dura es esta palabra que la podrá soportar y se fueron Miles de personas Porque Jesús los seguía miles de personas Aleluya, que viva En esas miles de personas solamente habían cinco discípulos Llamados apóstoles, que me ven Pero había gente que sí creía que se ven milagros y le seguían También eran discípulos Pero como estos discípulos viendo milagros Seguían en el pecado Ahí es donde Jesús comienza ya a predicar duro Y la gente decía, duras son estas palabras, quien las podrá soportar, que me ven Y se fueron Y después volteó el Señor Jesucristo a mirar Ya no había más que los doce apóstoles El Señor le dijo, vosotros también queréis ir, váyanse Dios no obliga a nadie, que me ven Aleluya Son palabras duras, pero es palabra bíblica ¿Por qué dura la palabra? Porque la persona está en pecado Y si le habla la palabra, que habla del pecado Va a decir, este me está diciendo a mí ¿Por qué pregui que esté así? Alguien le ha dicho que yo hago esto Y se me hace recordar que yo estoy en Panamá Aleluya El Señor me dijo, dale duro Y si a mí me dice que le dé duro ¿Qué tengo que hacer? Dale duro Y si yo no le doy duro A mí, el Señor me va a dar duro Así se da, quien me ven Como el ejército Bueno, yo estaba en el ejército Yo sé lo que es el ejército Aleluya Y ahí te, o das o te dan Que me ven Entonces Panamá me dijo, dale duro Porque estos son casas rebeldes Aleluya Y me dijo Ezequiel capítulo 3 Y ahí habla pues de rebeldes Y le di duro La primera vez que llegué En un culto de doctrina Un día lunes yo llegué Que era un sábado Pasé el domingo El lunes amanecí Y se reunieron al culto de doctrina Era como unos 15 que habían Era un teatro grande Pero no había mucha gente Porque la gente ya no iba ¿Por qué? Por el mal testimonio De aquellas personas Que viven Y le di duro Aleluya Y se, en la noche Me llamó por teléfono Pastor, yo ayer le invité Hugo, le invité Sangre A usted y su esposa Y ahora, si me invitó Un hermano Me dijo, vamos Lo voy a llevar a conocer A las, no sé A las Estas Cláusulas Donde pasan los barcos Y de paso Nos invitó Por ahí Unos jugos Unos sándwiches de pavo Que me ven Cuando usted invite A alguien No le esté sacando En cara Ya Que me ven Él me llamó Y me dice Pastor, ayer le invité A usted Y a su esposa Y esto Y esto Y ahora Me ha dado duro Me dijo Que yo te he dado duro ¿Cómo te he dado duro? Yo he mencionado Tu nombre No Pero lo que usted Predicó Eso me ha caído Ah, te ha caído Porque eso Practicas Cuando deja De practicar eso Entonces ya no va a ser Dura la palabra Aleluya Que me Es así o no Le dijo Pastor, así es Así es Ya Y que Que le había quedado duro Yo había leído Galatas capítulo 5 Y ahí habla De la sobra De la carne De la sobra Del Espíritu Santo Entonces yo leí Eso Y de la noche Me llamé Mi Adán duro Aleluya Que me Es porque tú Estás haciendo esas cosas Y eso es lo que pasaba En la época de Jesucristo Dura Son estas palabras ¿Quién la palabra se puede dar? Y se fueron El que me llamó No se fue Si no se convirtió De todo corazón Y comenzó a imitar Todo lo que el pastor Hacía Pero después Se le levantan a él Uno de ahí Le dice Oye hipócrita ¿Tú por qué Predicas así? Si tú también Haces lo mismo Aleluya Lo hacía Pero no sabía Que se había reconciliado Y yo había orado Por él Para que Dios le perdone Porque si reconoció Su pecado Por teléfono Le oré Y le dije Haz como Predica el pastor Y cambió Y comenzó A predicar Igualito que el pastor La vida dice Que hay que imitar La fe de su Pastor ¿Quién vive? Dios Y se Ella era un aliado Y los otros Nada Los otros rebeldes Casi le pegan Le gritaron De allí Oye hipócrita ¿Tú por qué Predicas así? Si tú también Haces lo mismo Aleluya Que viva El pecado El pecado Entonces Este Y hubo pleito Allí Pero Había un brasileño Pastor 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 No sé qué El El Estaba gritándose Con el otro Que viva Después que terminé El culto Ya los llamé A los dos Y allí Se agarraron No a golpes Sino a las palabras Oye hipócrita Le dije Tú predicas así Si tú también Es lo mismo Pues yo ya sabía Que ese se había arrepentido Que viva Aleluya Y el otro le dice Oye tú también Es hipócrita Hablaste del Pastor Y tú hablaste Del Pastor Córdoba Aleluya Que viva Que bonita familia Si o no Y el día Cuando mi edoso Pensaba que ella Se iba a pelear Yo estaba allí En medio de los dos Y allí Viendo Que cosa Lo que pasaba Entonces Mira Por verte Levantado De allí A gritarlo Al predicador Tú vas a quedar Disciplinado Un mes Dos meses Que lo discipliné Y me obligaba Que lo discipline Al otro también Ahí está feo Ya tú no vas a venir A darme órdenes Acá Yo soy el pastor El que dijo En la hora de Dios Y ahorita Ya no te disciplino Si no te expulso De la iglesia Y lo expulsé Que viva Aleluya Lo expulsé Ya Y ahí ya Se quiso llevar Un órgano Que estaba en la iglesia Decía que era de él Y no sé qué Otro libro Yo no puedo permitir Que alguien saque Una cosa de la iglesia Si no sé Si verdaderamente Es de él O de ella Demuéstrame Que este órgano Es tuyo No que este es mío Yo le he comprado Y el tesorero No estaba ahí El tesorero Es el que sabe Cuando venga el tesorero Vamos a ver De quién es Llega el tesorero Pastor Lo han comprado Con las viandas Que ven Vendían comida Y por eso Esa iglesia Está como está Aleluya Y yo quité Todo eso Había un frigera Allí Con todos los Que se lo lleva Al frigera En ese mismo instante Que viven Y que gustaban De mí Olvídense Si Pero yo no les tenía miedo Aleluya Tremendos hombres Se paraban ahí Venga pasen acá Y no me miraban Agachaban la cabeza Me miran Como toros bravos ¿No? Y me he enterado Que ustedes Han hecho bajar A los pastores Que han venido Antes de mí Llorando Porque eso me dijo Una que había sido Miembros Y se había retirado Por los problemas Que habían Pastor Deles duro a estos Porque estos A los otros pastores Los han hecho bajar Llorando Y me dicen De contra de siempre Y yo le dije Me han dicho Que ustedes Han hecho bajar Llorando A los pastores Del púlpito Ya Ahora los que van A llorar Son ustedes Si yo hubiera sido Pastor aquí Ustedes no serían Ni siquiera Miembros Ya eran Diáconos Que me ven Aleluya Y encima Y encima Me miran Como toros bravos Aleluya Que me ven Por si acaso Yo no le tengo miedo Al diablo Ya así De frente Porque es el diablo Y hubo un Un líder Uno de ellos Me dijo Te voy a acusar Al consulado Para que te expulsen De Panamá Si Dios Quiere que me expulse Me voy a expulsar Pero si Dios no quiere Yo me quedo A Panamá Y yo te expulsaba A ti Y tú estás expulsado Que me ven Porque estaba expulsado Para llegar Aleluya Que me ven A veces hay personas Expulsadas Y llegan No se le puede decir Que no llegue ¿Por qué? Porque aquí en este capítulo Se dice El que a mí viene Yo lo he hecho fuera Basta que venga acá Así Si ha expulsado Puede seguir viniendo Ya Él sigue llegando Que me ven Aleluya Entonces Y se enfrentaba ¿Sabe por qué? Porque era Que estaba orando Los demonios Caían por tierra Y rodando Llegaba hasta el pulpo Entonces ahí Los hacía temblar Pero ya milaros Antes que yo vaya Seis meses No había milaros Porque estaba vendiendo Comida en la iglesia ¿Qué va a haber milaros? Aleluya Que me ven Vendía comida En la iglesia Y ahí Dios Se había apartado Varios pastores Dice pastores Que hay milaros ahora Si Si la iglesia Es con milaros Aquí hace seis meses Que ya no había milaros A su nombre Porque no había uno Que dirija bien Aleluya Que me ven Hasta que Dios Me sacó de ahí Y me trajo acá Para hacer esta obra Y ahí me saca Dios De ese momento Y a su nombre A su nombre Y aquí estamos Gracias a Dios ¿Cuántos años Vamos a cumplir? Treinta y dos años En diciembre Cumplimos treinta y dos años A mí quedan todos Invitados Al aniversario Ya vamos a poner La fecha De cuándo va a ser Ese aniversario A su nombre Ahora vamos a hablar De la cena En San Juan Capítulo Gloria al Señor Aleluya Capítulo seis Versículo Gloria al Señor ¿A dónde? Cuarenta y uno Creo que estamos Gloria al Señor ¿Quién vive? Gloria al Señor Alimentación De doce mil Muerte de Judas Ah no estoy En San Marcos San Juan San Juan San Juan Estoy perdido Ya su nombre Gloria a Dios ¿Qué voy a encontrar? Pues estoy en San Juan En San Juan Capítulo seis Versículo cincuenta y uno Adelante Dice así Ahora suele Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida del mundo Entonces los judíos Comenzan Contendían entre sí Diciendo ¿Cómo puede éste darnos A comer su carne? Jesús les dijo De cierto De cierto Os digo Si no coméis La carne del hijo Del hombre Y veis su sangre No tenéis vida En vosotros El que come mi carne Y El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el día Postero Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Aleluya En mí permanece Y yo En él Es la iglesia Que Jesús va a venir a arrebatar El que está permaneciendo En él San Juan 14 3 dice Y si yo preparé El lugar Vendré otra vez Y los tomaré A mí mismo Es tomar a mí mismo Porque Jesús Está en un creyente Verdadero En un verdadero discípulo Y Jesús dice En esto sabréis Que sois verdaderamente Mis discípulos En que guardéis Mi palabra Que me ven Cristo El que guarda La palabra Dios Es verdaderamente Discípulos Y hace lo que Jesús hacía Pues Que vive En los negocios Mi padre Aquí estamos En los negocios Del padre Este negocio De otra persona Es del padre Que vive Y entonces aquí Nos habla de la cena Ahora San Lucas ¿Cómo se realiza? En San Lucas Acá realiza La cena El Señor Jesús En el capítulo 22 Versículos 19 Y 20 Aleluya Que maravillosa La palabra De Dios No hay otra Cosa mejor Que la palabra De Dios Ahora Señor Dice San Lucas 22 19 Y 20 Y tomó El pan Y dio Grasas Y lo partió Y les dio Diciendo Esto es Mi cuerpo Que por vosotros Es dado Hacer esto En memoria De mí De igual manera Después que hubo Senado Tomó la copa Diciendo Esta copa Es El nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama ¿Estás en su Biblia? ¿Sí? Es lo que hacemos Aquí Tratamos de ser Hacedores De la palabra De Dios Y no solamente Oídores Hay que ser Hacedor De la palabra De Dios Aprende De su pastor Haga usted La palabra De Dios Tal como está Algunos Por ahí No aprenden De el pastor Aleluya Ahí viene Y eso Y eso se tiene Que poner En cada mensaje Pero en Cotervo Si lo pusieron Pero no era El coro De jóvenes De acá Si no Si no el coro De jóvenes Hermanos No sé De dónde Entonces Es como Un cuartel Donde hay soldados Vestidos de una manera Y otros soldados Están vestidos De otra manera Así de simple Y nosotros Somos soldados Celestiales Y lo que el pastor Dice Eso hay que hacerlo Porque la verdad Es obedecer Y sujetados Al pastor Si el pastor Impuso Ese himno No se deja Hasta que venga Jesús Ya No es que un día Pongo una cosa Otro día Pongo otra cosa No Acá no Cambiamos nada No se cambia Nada 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 Si cambiamos Podemos desagradar A Dios Y los milagros Se desaparecieron Porque yo ya no Estaba con nosotros Así de sencillo Que me vean A un día Con el chiclay Le dijo Haz lo que debe de hacer Lo que siempre has hecho Yo estoy Con mi siervo Francisco Porque él Desde que comenzó Lo que comenzó Él lo sigue haciendo Y eso hay que hacerlo Aleluya Hay iglesias que cambian Por ejemplo Los votos En otras iglesias Que hacen votos Un día Un tiempo Lo ponen De un color Otro tiempo De otra manera De diferentes Y se ya cambiaron Antes no vendían comida No comían La iglesia Ahora están comiendo Comida Y vendiendo comida Que me vean Y así habrían comenzado ¿No? Nosotros comenzamos Sin comida Y esperamos a Cristo Hasta que venga Sin comida En la casa En la casa de Dios Que me vean Y Dios se agrada Que uno Sea fiel Pero ese ya va a ser fiel Pero si acá en San Magal La sede nacional Se pone El himno normal Y allá en Cutervo Ponen otro himno Ya Está disparejo Es como decir Es otra doctrina Como decir Aquí tengo otro pastor Que me vean Ahora el dirigente Va a decir Pastor Yo no lo sabía Entonces quiere decir Que no está dirigiendo Bien la obra de Dios Hay que saber Dirigir la obra de Dios Para ese dirigente Tiene que estar viendo Los problemas A la vida Mira el estado De tus ovejas Dice la Biblia En Proverbios Que me vean Cuida Y mira El estado De tus ovejas Que me vean Así de sencillo Y si el diablo Se te lleva una oveja Trata de quitársela Es lo que hemos hecho Quitándole Al diablo La oveja Que se la estaba llevando Con engaño Ya me vean Eso hacía David también Por eso Dios se agradaba Él dice El lobo Se estaba llevando Una oveja Y yo corrí Le abrí la boca Y le quité la oveja Que me vean Aleluya Eso tenemos que hacer También nosotros Cuidar las ovejas Porque las ovejas Son del Señor Jesús Amén Vamos a poner el pie Vamos a dar gracias al Señor En mi soledad Señor te busqué En mi soledad Señor te busqué Pero mi Jesús Pero mi Jesús Amén Ahí nomás Ese himno se canta Como himno se canta Como alabanza también Como alabanza se aplaude Cuando es un poco Pausado Es himno Entonces ya no se aplaude Porque te va a salir mal ¿Quién vive? Aleluya Que viva Ya Entonces hay que tener cuidado En ciertas cosas De la hora de Dios Amén Sobre todo El programa La voz de salvación Hay que saberlo hacer Hay hermanos Que ponen alabanza Después que Que terminan En vez de dar la hora Y decir Usted está escuchando El programa La voz de salvación A través de Cada radiovisión Programa de Dios ¿Sabe qué dicen? Usted acaba de escuchar Alabanzas Oiga pero si ya las escuchó Ya sabe que son alabanzas Usted ve la hora La hora exacta Y ahí se hace una invitación No se está diciendo Que escuchó alabanzas Pero si ya las escuchó Hay otros En Lima Ahí en Lima Me está escuchando Ya En Lima Yo estuve haciendo campañas El domingo pasado Cuando me venía Yo venía Escuchando el programa La voz de salvación Y hacía una cobertura Tremenda Ollentes Y que no sé qué El pastor Córdoba Y Dios lo utilizó Con milagros Y sanidad Oiga pero si Si yo ya estoy viniendo ¿Para qué hace esa cobertura? ¿Para qué esa cobertura? Ollentes La hora exacta En la iglesia Pendejo está la cosecha Hoy día ya se terminó La campaña Donde vieron muchísimos milagros Y nada más Y le invitamos Para tal día O tal día Culto de doctrina Venga Congréguese Eso se hace Pero decir Que la campaña Y que no sé cuánto Y que el pastor Córdoba A mí no me gusta Que me ensalce No me ensalce tanto Que me ven Aleluya No a mí no me gusta Eso por si acaso Me puede hacer pecar Yo me lo puedo creer Y puedo estar Como Pablo Que el Dios Lo atacó ¿Por qué? Porque le entró Vanagloria Usted me ensalce Me puede entrar Vanagloria Yo soy carne Y yo no quiero Que usted me ensalce Que me ven Que soy buena gente Y yo no soy buena gente Soy siervo de Dios Que me ven Aleluya Entonces Me ensalce Pues por la radio Ollentes El pastor Córdoba Estuvo hoy día Pero si ya estuvo Ya para qué hablas Si ya estuvo Y el pastor Córdoba Ya estaba llegando Y regresándose En el puerto Para venirse a Chiclá Y que el pastor Córdoba Como diez minutos Enzalzándolo El pastor Córdoba Que me ven En vez de invitar Para las próximas Campañas Porque a veces Hay oyentes Por primera vez Lo deja pasar Otros Están pasando Alabanzas Ollentes Acaban de escuchar Usted las alabanzas Y no sé qué Y que las alabanzas Y que las alabanzas Oye Pues si ya escuchó La gente Que pasaron Alabanzas Habla de otra cosa Habla oyentes En la voz de salvación Hora el informativo De la iglesia Pedro De los milagros Si acontecen Que viva O sea Claro Y rotundo Pocas palabras Pero precisas Que viva A su nombre A su nombre A su nombre Aleluya Vamos a ver Gracias al Señor Levanten Se manda para Dios Comienza a decir Gloria 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 A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gracias Te damos Señor Gracias por tu palabra Mi Dios En el nombre De Jesús Bendice a todos Los presentes Bendice mi Dios En el nombre De Jesús Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya 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 Confirma Señor Confirma tu palabra Que no regrese Vacía Mi Dios En el nombre De Jesús Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gracias Padre Gracias Hijo Graspito Santo En el nombre De Jesús Amén Y amén Baje sus manos Quiero hacer una oración Por todos los que quieran Reconciliarse Y otros quieran Recibir a Jesucristo Como su Salvador Para que pase De muerte a vida De las tinieblas Hacia la Luz De la potestad De Satanás Hacia Dios El mundo Por el pecado Este en la potestad De Satanás Porque el que Practique el pecado Es el diablo Y el diablo Utiliza a la humanidad Para hacerla pecar Para que esté En su poder Así de sencillo Pero si usted Viene a Jesucristo Jesucristo vino Para deshacer Las obras de Satanás Usted las puede Deshacer ahorita Aceptando a Jesucristo Donde usted se encuentre Usted escucha por la radio Ahí repita conmigo Diga Levanten la mano Para Dios Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Dios de Abraham De Isaac De Jacob Te doy gracias Por tu palabra Bendice Señor Bendice a todos De misericordia Señor Jesús Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Mi vestimenta Este blanca Y mi vestimenta Y resplandeciente Para el día de tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Vito Santo Amén Y amén Aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Amén Libre Libre Oye Oye Te cante también Diga Libre Que he hecho Jesucristo Para adorarle Para alabarle Libre me hizo el Señor Libre 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 me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre me hizo el Señor Amén Gloria a Dios Tome de asiento Tome de asiento Ahora vamos a hablar De ofrendas Aquí en la iglesia Pendejo Toda la cosecha Pedimos ofrendas Para Dios Amén No para el pastor Que alguien diga Que es el pastor No el pastor Es administrador Cuida de las ofrendas Para la hora de Dios Producto de las ofrendas Son los locales Que tenemos Todos los gatos Que hacemos Es producto De las ofrendas Solamente Un ciego Que no quiere ver Lo que Dios hace Aquí hay frutos Tenemos Más de 100 iglesias Y que iglesias Que iglesias No son iglesias Pues de 10 por 10 No Aleluya Que me ven En tumbes Tenemos una iglesia De 100 de largo Por 30 de ancho En tumbes En chiclayo Y las 6 nacionales 40 de ancho Por 100 de largo Y sin ninguna Y sin ninguna Ninguna columna En medio Que me ven Y así sucesivamente Y las iglesias Se llenan Aquí está lleno Vamos a Cajamarca Está lleno Y no se predica Una vez a la semana Se predica Todos los días Y todos los días Va a la gente Frutos pues Por su fruto Se conoce El árbol Y quien quisiera Ofrendar Con 50 soles Por eso he hecho Un voto de sirviente Pasa por acá Vamos a orar Por su ofrenda Aleluya Gloria a Dios Dios le bendiga Cuartos de Cajamarca De una casita Que tenemos Tengo en Cajamarca Y agradecido a Dios Doy mes mes Mis diezmos Cien soles Aplauso para el Señor Jesús De mis gallinas 50 soles Llegó la enfermedad Lo acabó de matar Y a mí no llegó Aplauso para el Señor Ya no tomó testimonio Ya no tomó Después va a dar Su testimonio Gloria a Dios Gracias por su ofrenda Gracias por su ofrenda Aplauso para Cristo Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya El que quisiera Ofrendar Con 50 soles O más pase Y el que quiere También traer Un voto de 20 soles O una ofrenda De 20 soles También pase 200 soles Aplauso para el Señor Jesús Ha hecho un voto De 200 soles Y ha traído Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria a Dios Dios le bendiga Dios le bendiga Correcto 110 Trae el hermano La hermana trae aquí 200 Ah 250 Trae de ofrenda Porque recibe Un tremendo milagro Gloria a Jesús 50 soles Dios le bendiga Dios le bendiga Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga 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 Gloria a Dios Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria a Dios Dios le bendiga 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 gloria al señor aleluya correcto y adiós le bendiga bendición yo le bendiga y quien quisiera ofrendar con 10 soles también pase yo le bendiga 150 150 y 150 yo le aplauso para el señor jesús la gloria a dios la gloria a dios aleluya gloria al señor jesús gloria a dios las ofrendas son para nuestro dios yo le bendiga yo le bendiga y con correcto correcto ha parecido su vaca con bien ha hecho un voto para que su vaca para con pare con bien aleluya porque hay vacas creo que paren no sé de qué pero no son no no entiendo mucho pero por ahí me convenzaron que paren no sé de cabeza o yo le bendiga aplauso para señor jesús y le bendiga correcto y muy bien dios la vendida yo le bendiga lo vendía yo le bendiga 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 por su ofrenda aleluya yo le bendiga yo le bendiga correcto y le bendiga dios le bendiga dios le bendiga gloria señor dios le bendiga dios le bendiga dios le bendiga gloria dios si usted tiene su ofrenda su voto puede pasar si no debes correcto dios le bendiga aplauso para el señor jasús aleluya correcto dios le bendiga dios le bendiga bien cuánto dios le bendiga dios le bendiga aleluya la hermana está en una ofrenda correcto yo le bendiga aplauso para el señor jesús agarra de la mano agarra de la mano ahí se ha caído levanta vamos a orar ya no pasen ahí en la mañana pase vamos a orar aleluya levanta de repente alguien tiene algo en su mano póngalo y los hermanos ahora también por los votos de senda y con los votos de decenas tenemos ahora todos de pie todos de pibos ahora aleluya que vive soldado de cristo hoy soldados hoy tiene que ser como salado que pastor y se levanta ya estoy de bien que viven aleluya yo soy militar ya me van a perdonar a veces también comiendo excesos cuando que van a presentarse demora olvide si se demoró ya aleluya ya y yo cambio de opinión dios es misericordioso pero yo soy hombre ahí está el problema ahí está el problema y el señor me llevó al ejército por algo no por gusto no me ha llevado el ejército estaba dispuesto a morir por mi patria ahora estoy dispuesto a morir por la vida eterna amén usted también tenga esa ese sentir de aún a morir por cristo porque él dice en varias pasajes el que haya su vida la va a perder ya que esté dispuesto a perder su vida por causa del evangelio la vaya a la amenaza te voy a matar si dios te lo permite me matas si no te lo permite bueno le va a disparar y en vez de que le dispare a usted se va a disparar así usted cree que dios puede hacer eso claro porque dios puede mover todo todas las manos judas dio la mano al plato jesús y dijo el que mete la mano conmigo y judas automáticamente la metió aunque él no hubiera que decidió meterla porque dios tiene control en todo te quiere disparar y dios le voltea la mano y pon y audite audite disparo porque está que usted está dispuesto a morir no a tirar la toalla por su vida el que haya su vida la va a perder y el que esté dispuesto a perder su vida por causa del evangelio la va a hallar pausa la basura para ellos si a tus ojos comienza así gloria 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 dios gloria a dios gloria gloria dios aleluya eleluya Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, los votos de cimiento, los votos de cena, santificalos en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gracias, Señor, amén, y amén, gloria a Dios. Tome el asiento, siéntese, y cantemos, ¿Quién da con alegría y en el cielo brillará, en el cielo brillará? ¿Quién da con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará? Oh, Señor. Oh, Señor, bendice las ofrendas, felices, que ofrendan en todo el corazón, que Dios goza su paz. Tome el asiento, siéntese, y cantemos, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Oh, Señor, bendice las ofrendas, bendice, que ofrendan en todo el corazón, dando a ellos goza, paz y alegría, y bendice las ofrendas, bendice las ofrendas, gloria a Dios, 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 gl Amén, damos gracias por sus ofrendas, sus votos y Dios tiene para usted la recompensa, amén. Usted ofrenda diezma para Dios, no es diezma para un hombre por si acaso. Que el diablo te diga lo contrario, usted no le haga caso, al diablo no se le hace caso, se le hace caso a Dios, amén. Y cuando le hable mal, dele gracias a Dios, gracias Señor, no soy digno, que hablen mal de mí, así también hablaron de ti Señor Jesucristo, gracias Señor. Se da gracias en todo, que no me gusta a la carne, no le gusta, pero usted tiene que estar muerto a la carne y vivo para Cristo. Para eso hay que tener dominio propio, tenga dominio propio en su cuerpo, quiere enojarse, sujétese. Ya, quiere tener celos, sujétese, quiere tener envidia, sujétese, quiere fornicar, sujétese, sujétese. Quiere hablar una mala palabra, sujétese. Ese se llama tener dominio propio, que a mí vean. Quiere pensar mal de una persona, sujétese. Ya, no piense mal de una persona. Usted piensa mal, también va a pensar mal de usted. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, que me vean. Pase los hermanos con los votos, pase. Aleluya. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Sirviéndole al Señor, nueva criatura soy. Nueva criatura soy. Nueva criatura soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz. Sirviéndole al Señor, nueva criatura soy. Nueva soy. Amén. Vamos ahora. Todo de pie. Vamos a poner la presencia de Dios en estos votos de escena. Y también los votos de agradecimiento que usted quiera hacer para Dios. Amén. Los votos son una bendición tremenda para los que creemos en Dios. Amén. Y no sabemos que hacemos votos los miembros, ¿no? Muchos católicos, líderes, pensadores, hasta de otras iglesias hacen votos para ofrendar a la iglesia de la cosecha. Y Dios les concede. Y Dios les concede. Trae porque Dios les concede lo que piden, porque el voto es como hacer un pacto con Dios. Yo voy a hacer un voto de tanto por este motivo. Y si tú me concedes, yo voy a traer este voto. Y cuando usted le concede, usted trae. Así de sencillo, vamos a orar. Levanten su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aluya. Gracias a todos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice los votos, bendice, santifica, Señor. Señor, santifica, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Reprendo, Espíritu, venido, sal, demonio, sal, demonio, salga. En el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios. Guarda su sobre. Y vamos a ponerle de pie, a saque su carnet. Vamos a realizar la cena del Señor, amén. Realizamos la cena, yo parto a Chiclayo, no me despido de nadie, sino. Gloria al Señor, ore por nosotros, para que el Señor nos lleve con bien, amén. Y en octubre, nuevamente estamos por acá, ¿cuándo? El 27 de... 27 domingos, ¿sí? 27 domingos. Para Señor. En octubre. Y en noviembre, el mes de ayuno. Este ayuno va a ser tremendo. Como usted no se imagina. ¿Quién vive? Van a acontecer cosas que usted no se imagina. Ahora, Señor, ¿quién vive? Aleluya. Porque el diablo ya sabe lo que vamos a hacer. El diablo está desesperado. Está desesperadísimo. Que me vean. Aleluya. Vamos a ponerle de pie. Vamos, saque su carnet. Los que no tienen carnet, las hermanas en Cristo Jesús, que están en comunión, ven acá. Los que están en comunión, que se olvidó su carnet. Y los hermanos que se olvidaron su carnet, pasen aquí adelante. Porque allá solamente pasan con carnet. Usted va a tener su carnet mostrándole al diácono que usted está en comunión. Amén. Aleluya. Y si al diácono se le ocurre pedirle leerle su carnet, también puede hacerlo. De repente el diácono tiene una duda y le pide su carnet para leerlo y resulta que su carnet no concuerda con su nombre. Que me vean. Aleluya. Todo eso. Miren ese que vino a llevarse a la oveja. Gracias a Dios no tenía carnet. Él no mostraba carnet. Decía que se iba a pasar cena a otros sitios, no sé qué. Le engañaba a la pobre ovejita. ¿Cuál pobre ovejita? Y esa ovejita está disciplinada por ese caso. Que me vean. Aleluya. Fue del coro de jóvenes. Pero se dejó engañar. Si ella no se dejó engañar, bueno, podía pasar algo, pero con una denuncia queda arreglado. Porque está en el reglamento. Pero ella desobedeció al pastor. Desobedeció al diácono que está cuidando la casa de Dios. Ella tenía que ver comunicado, porque nosotros somos los que conocemos quién es miembro en comunión y quién no lo es. Que me vean. Que hay miles y miles, pues, todo está con una computadora. Pues, los carnet son a través de computadora. Que me vean. Es a través de computadora. La computadora no la puede, no la puede, este, cómo se llama, duplicar o falsificar, ¿no? Porque está en una computadora. Bueno, porque me vean. Es un trabajo que se hace así como en los bancos, pues. Los bancos le dan tarjeta. Con esa tarjeta va y saca solamente de ese banco que pertenece. Usted mete eso u otra tarjeta, no te va a dar nada y encima te la jaló. Te la jaló y ahí quedó que vean. Así de sencillo. Vamos a orar. Levanten su mano para Dios. Voy a lavar la mano con los hermanos diáconos para realizar la cena del Señor Jesucristo aquí. También va a haber en Santa Cruz, en Guambos, en Cutervo, allá también en, ¿cómo se llama? Y también en Tumbes, ahí está el nombre de Dios, Pastor Gómez, realizando la cena en Tumbes. Que vive. Debate su mano. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a todos, Señor. Bendice la cena del Señor. Bendice, Señor, los carnes del miembro, Señor. Bendice la mesa, el pan, el vino, los ultecidos. Derrama a tu bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Pinto Santo. Amén. Y amén. Todo día, amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias a Dios participamos en la cena del Señor en este mes de septiembre de 2024. Amén. Y esta cena está en la presencia de Dios, por si acaso, ¿ya? Aleluya. No hay que decir que hacemos acá y Dios no lo está mirando ni lo está notando. No, todo está notado en los cielos. Amén. Sea bueno o sea malo. Ya su nombre. Siempre acuérdese que Dios lo está mirando. Y usted, este, trate de obedecer a Dios, ¿ya? Cuando usted obedece a Dios, aunque el hombre le haya que desobediente, pues es el hombre. Ya, a mí cuántas veces me he dicho, hermanos, si el pastor lo viera, lo va a disciplinar. Y a veces yo no he hecho nada malo, pues. Yo no he hecho nada malo. Sino que a veces hacen, cuando yo era soltero, una joven dice, yo le voy a decir quién soy. Cuando lo vea, yo me voy a decir, yo soy Julana de Tal, aleluya. Y lo hizo, pues yo estaba haciendo pasar a la gente cuando era tu día colaborador. Y entonces aparece una persona con su abrigo, porque se abrigo que el cargan, su abrigo en su mano. Y se acercan a mí. Así con la vida, hermano, yo soy Julana de Tal, me dice. Bueno, el otro me dice, hermano Córdoba, si el pastor lo viera, lo va a disciplinar. Yo le pregunto, ¿por qué me disciplinaría usted si es pastor? ¿Dónde ve el humano ahí? ¿A dónde? De repente la joven, pero ella había dicho, donde yo lo vea, le voy a decir, yo soy Julana de Tal. Claro que se estaba pasando para subir al segundo nivel, y al pasar me ve que yo estoy haciendo pasar a la gente, y el otro está al frente. Y como no le hizo a él, sino a mí. Entonces, el pastor, el vado, si el pastor lo viera, lo va a disciplinar. ¿Por qué tú me disciplinarías, le? Claro, ¿por qué? Primeramente, yo no tengo la culpa. La joven es la que hace, pero tampoco no está haciendo nada malo, ella pasa, y de pasos, medio que se arriba un poquito, sí, a una estancia de 10 centímetros. Yo soy Julana de Tal, y yo y paso. Aleluya, ¿quién vive? Uno tiene que saber qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Ahí yo no veo pecado. ¿Dónde está el pecado? Por eso le digo, sepa usted lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer. ¿Quién vive? Para eso tenemos el Espíritu de Dios. Bueno, si sigo hablando, me voy a quedar. Ya vamos a comenzar con las oraciones. ¿Quién se va a quedar en el nombre de Dios? Se va a quedar en el nombre de Dios, este, Muñoz. ¿Muñoz? Sí, Muñoz. Aleluya. Vamos a levantar las manos y recibimos al nombre de Dios con fuertes aplausos para el Señor Jesucristo. El honor al Señor. Gracias. Gracias. Gracias.